¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces aquí en El Salvador. Ahora nos encontramos en el municipio de Mexicanos, en el departamento de San Salvador, donde conoceremos una casa que se encuentra a la venta. Amigos, a continuación vamos a comenzar el recorrido por esta propiedad y como pueden observar ustedes en sus pantallas, nos encontramos en el área de la sala. Seguidamente a un costado tenemos la primera habitación. Amigos, recuerden que pueden suscribirse a este canal de forma gratuita. Solo asegúrense de activar la campanita de notificaciones y ayudarnos con un me gusta en este video. Seguidamente encontraremos el espacio del comedor y por supuesto a un costado se encuentra el área de cocina. Amigos, si les interesa esta propiedad pueden comunicarse con la agente inmobiliario Yadira Montúfar al más 503-7736-8544. Seguidamente tenemos el patio de esta propiedad. Amigos, también les recuerdo que el precio de esta propiedad lo podrán ver en la descripción de este video. Y por supuesto, para más información pueden comunicarse al más 503-7736-8544 con la agente inmobiliario Yadira Montúfar. En el segundo nivel encontraremos tres habitaciones. Como podemos ver, aquí se encuentra la primera habitación y este es el espacio con el que cuenta. Seguidamente también aquí contaremos con un baño y ducha completo que comparten las demás habitaciones. Ahora frente a nosotros tenemos la segunda habitación. La tercera habitación, amigos, se encuentra en este momento habitada, así que por cuestiones de privacidad no podemos mostrarla. Pero les recuerdo, amigos, que pueden comunicarse con la agente inmobiliario Yadira Montúfar al más 503-7736-8544 para más información. Además de eso, el precio lo tendrás en la descripción de este video. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades de venta aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.